Desde el pasado mes de julio hemos incorporado una nueva tecnología de imagen corporal total en 3D y utilizando dos tipos de luz, luz visible y una luz que se llama luz polarizada que evita la reflexión y refracción de la piel en la capacórnea y que por tanto evita los brillos y nos permite ver muchísimo mejor las lesiones cutáneas. Esta nueva tecnología la utilizaremos en muchos ámbitos de la dermatología porque nos permite tener una reconstrucción en 3D de todo el cuerpo de nuestros pacientes. Esto es muy útil en los pacientes que tienen un alto riesgo de melanoma y cáncer cutáneo para identificar las lesiones que presentan, localizarlas de forma certera y poder comparar entre una visita y otra los cambios que se producen. Hoy estamos viviendo en medicina una revolución digital que incorpora toda una serie de conceptos nuevos tanto en diagnóstico como evaluación pronóstica del paciente. La imagen de 3D de corporal total que incorporamos ahora en el hospital clínico nos va a permitir investigar en técnicas de diagnóstico basado en inteligencia artificial y en este sentido pues existen una serie de proyectos importantes en los que estamos trabajando. Pensamos que todas estas innovaciones que incorporan técnicas de microscopía de distintos tipos van a permitir en el futuro próximo mejorar el diagnóstico precoz de estos pacientes con riesgo de melanoma y de cáncer de piel gracias a este diagnóstico precoz.